Primero, generar un ámbito que le permita a los deportistas no cortar su actividad, que tienen todo el año, porque cada vez más los deportistas necesitan continuar con su actividad. En este caso vamos a tener aquí a las mejores parejas de la Patagonia compitiendo en deportes de arena, en este caso en el beach volley, pero también tenemos a los chicos que juegan al handball, se ha empezado a trabajar en el beach tennis, porque el beach tennis es algo que ha empezado a cobrar auge en todo el mundo y no nos podíamos quedar afuera. Somos los impulsores de los juegos de arena y los juegos de playa, así que ayudando a que esto continúe y también que la gente vea que hacer actividad física, deporte, le hace bien y aparte nos genera un gran apoyo psicológico, pero más que nada saludable, más gente haciendo deportes, menos gente en los hospitales, más chicos haciendo deportes, menos chicos que se pueden volcar a las drogas. Así que estamos trabajando intensamente en toda la provincia de Río Negro, no solo en la costa, sino también en todo el ámbito de la provincia, pero este año se nota mucho porque mucha gente hay en las grutas, mucha gente en el cóndor, mucha gente en playas doradas y mucha presencia provincial gracias al trabajo en equipo, que es algo que hemos coordinado con nuestro gobernador Alberto Beretilnek, donde la ayuda de las demás áreas hace que el deporte brille, porque esto no podría ser posible sin el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, el área de comunicación que realmente nos siga de todos lados y nos permite realmente vernos reconocidos en lo que estamos haciendo. Hay que marcar en cuanto a lo que dijiste que también es, además de lo competitivo, esto de lo saludable, de que la gente tome conciencia que se contagie, ¿no?, de la importancia que tiene hacer actividad física. Sí, la actividad física es muy importante, tenemos que volver a hacer actividad física, volver a caminar y también ayuda a que la gente esté mejor, ¿no?, porque cada vez que nos cruzamos con alguien caminando nos empezamos a saludar, nos empezamos a reconocer y nos empezamos a respetar. Un dólar invertido en deporte son cuatro ahorrados en salud y eso no lo podemos dejar de hacer, porque se ve que la gente que hace deporte, hoy estábamos acá, tres profesores que tenemos más de 30 años de trayectoria y nos seguimos viendo haciendo esas actividades. Y también vemos a gente haciendo deporte, hay innumerables casos de deportistas rionegrinos que ya llevan algunos 50 años de actividad y son ejemplos a nivel país y a nivel mundial. Queremos que Río Negro sea la cuna del deporte, la actividad física y la vida sana. Hablamos de presencia del gobierno de Río Negro en toda la provincia, ¿verdad? Sí, sí, la presencia del gobierno de Río Negro está asegurada en toda la provincia, estamos realmente muy sostenidos, hoy hablaba del Ministerio de Seguridad, del área de seguridad vial, del área de seguridad, he visto realmente con mucha alegría que han bajado los índices de la delincuencia, de la seguridad, hasta de las muertes y realmente me pone muy contento estar en esta provincia de Río Negro y ver lo que está pasando en seguridad, lo que está pasando en deporte, pero también vi unos números muy alentadores en educación y son cosas que nos vamos enterando y las podemos compartir con la gente porque de eso hablamos todos, ¿no? Hablamos de la educación, hablamos de la salud, hablamos de la seguridad, nos importa para pasarla bien y esto hace que uno se sienta más saludable y con mejor energía. y la gente que viene de afuera nos lo dice, queriendo que vivir en Río Negro. y la gente que viene de afuera nos lo dice, queriendo que vivir en Río Negro y verlo, la gente que viene de afuera nos lo dice, queriendo que vivir en Río Negro y verlo, esa gente que viene de afuera nos lo dice, ¿no? ¡Gracias!